¿Qué onda? Soy Mike, ¿estamos listos? Ahora vamos a hacer una discada norteña, síganme en mi canal para ver la receta completa. ¡Sale! Bueno, esta va rápida, empezamos calentando nuestro disco, para ahorita aventarle medio litro de manteca de cerdo, si no pueden pedir en la carnicería, aventamos medio litro, ya que esté caliente, vamos a utilizar un kilo de carne de cerdo, esta la tengo aquí congelada, la estoy aventando, está el fuego no muy fuerte, ya que está listo, lo hago a su lado y aviento un kilo de carne de res. Bueno, para la salsa voy a utilizar unos dos chilitos chipotle y un litro de salsa de tomate, esto va a ser para hidratar toda nuestra carne, de toda nuestra discada. Bueno, le aventamos una licuadona, nuestra salsa, y de ahí nos vamos al disco otra vez. Aventamos aproximadamente 500 gramos de chorizo, miedo de echarle todo, tenga bastante sabor. Y una vez que aventamos el chorizo, vamos también a pasar con el tocino y en esta chararita que nos viene en la carnicería también viene más chorizo, entonces no es que atimen ahí con el chorizo. Bueno, ya que está cocinado toda nuestra carne, salen los vegetales, aquí estoy utilizando dos tomates, media cebolla y tres chilitos serranos. Vamos a aventarlos ahí, se van cociendo, sazonamos con la sal especial, la sal ahumada envinada, y pasamos con la pimienta molida. Agregamos pimienta limón e integramos todos los ingredientes de nuestra discada. Bueno, previamente cocimos un kilo aproximadamente de papa, lo agregamos, y ahora sí vamos a ir agregando salchicha, estoy agregando cuatro salchichas rojas y una salchicha polaca para darle bastante sabor a la discada. En este paso vamos a utilizar una lata de frijoles estilo ranch, deben ser estilo ranch, si no, no nos va a servir. Agregamos nuestra salsita y también agregamos 500 mililitros de agua mineral. Y listo, así queda nuestra discada, bien jugosa, muy rica, bastantes ingredientes y con unas tortillitas de arete. Nos hacemos un taquito y le agregamos una salsona matona. Así queda nuestra discada norteña. ¡Sale!